Un policía local de Calpe, en Alicante, ha muerto en la madrugada de este domingo intentando rescatar al conductor de un vehículo atrapado en una riada. Ha ocurrido en la localidad vecina de Benissa. Las lluvias torrenciales que han azotado la comunidad valenciana han provocado el desalujo de dos campings y numerosos rescates. De una persona que se había quedado dentro del río con el coche, que yo no entiendo porque se hacen avisos de que no pasen por zonas tales como esta, pero la gente entra dentro de los badenes y no debería. Entonces parece ser que Benissa estaba colapsada, la policía local, por el tema de inundaciones en sótanos y en edificios y caídas de muros. Llovía mucho en Benissa, de hecho ha llovido aún más que aquí. Y entonces fue la policía local de Calpe a través de dos patrullas las que al parecer se acercaron a socorrer al ciudadano este. Y uno de ellos parece ser que resbaló, cayó al agua y el agua lo arrastró. El Ayuntamiento de Calpe ha decretado cinco días de luto oficial por el fallecimiento de este agente de la policía local, de 47 años de edad y padre de tres hijos. El concejal de Seguridad Ciudadana y de Fiestas de Benissa, Joaquín Carlos Nadal, ha asegurado que el fallecimiento del agente ha generado gran consternación entre los vecinos y los compañeros de la policía local. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana gestionó más de 2.500 incidencias causadas por las trombas de agua en numerosos puntos de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!